¡Agrimensor Ricardo Pedro Rubichet! Juráis por Dios, la paz y los santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de intendente municipal que el pueblo os ha conferido, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente leyes y decretos nacionales y provinciales como así mismo las ordenanzas municipales. ¡Sí, juro! ¡Aplausos! El presidente del consejo le hace entregar el diploma que lo acredita como tal intendente a quien le hizo Ricardo Rubichet. Esto está dado por la Junta Doctoral de la Provincia de la Universidad. ¡Aplausos! Le invito al señor intendente a dirigir más palabras.